El mensaje para el signo de Aries le toca esta carta que se llama Essence of Aripka. Esta carta viene a recordarnos que es un tiempo para conectarnos con la energía femenina. Recordemos que todas las personas llevamos energía masculina y femenina, seamos hombres o mujeres. Esto está relacionado a la energía yin y yang. Bueno, es un tiempo para conectarnos mucho con esa energía yin, esa energía femenina, que tiene que ver con recibir. Abrámonos a recibir los mensajes de la vida. Abrámonos a recibir las nuevas propuestas, las nuevas posibilidades, los nuevos caminos. Entendamos que el universo es abundante, es amoroso y siempre quiere darnos señales, quiere darnos guías para que entendamos cuál es nuestro camino de evolución. Esta carta viene a decirnos que ya se abrió, que hay una apertura hacia esos nuevos caminos, pero que es necesario que nos abramos a recibir esos mensajes y esa guía. ¿Cómo podemos conectarnos? ¿Cómo podemos practicar el tema de recibir? Podemos practicar estando bajo el sol, recibiendo esa energía solar que nos da la naturaleza, recibiendo el aire que respiramos, recibiendo toda la energía que nos da la madre tierra. La madre tierra nos da energía, el universo nos da energía y todo esto nos está mostrando que debemos abrirnos cada vez más a recibir estos dones, estos mensajes y estas nuevas posibilidades, estas nuevas aperturas que están llegando a tu vida. Así que aprovecha esta nueva etapa. Tenemos el mensaje para el signo de Tauro y le toca esta linda carta que se llama Activación Niño Crístico. Bueno, esta carta viene a avisarnos que es un tiempo de conexión con la energía del niño. Todos llevamos un niño interno, una niña o niño interno, no importa la edad que tengamos, y es un tiempo para conectar con esa dulzura, con esa inocencia, con esa pureza que caracteriza al niño. Que no importa cuál sea la situación que estés atravesando, trata de no tomarlo de una manera tan dramática o tan seria, sino que trata de jugar y de ver que es un proceso de la vida, que hay una experiencia, un aprendizaje que tomar de esas experiencias y tratemos de tomarlas como los niños, desde un lugar más suelto, desde un lugar de juego. Tratemos de divertirnos, de compartir con personas que nos saben reír, que la pasemos bien. Así que para Tauro es este el maravilloso mensaje de esa conexión con ese niño crístico que todos llevamos en el corazón y que es tiempo de volverlo a despertar. El mensaje para el signo de Géminis es la carta de la Activación K. Ahora, esta carta nos viene a hablar de la Activación K, que es el cuerpo magnético que fluye desde el Chakra del Corazón. Es un tiempo de abrir tu corazón y también de abrirte a la recepción, abrirte a las nuevas señales que la vida quiere darte, abrirte a la abundancia de la vida, empezar a ver la abundancia más allá de las cosas materiales, sino ver la abundancia en todo lo que te rodea. La naturaleza es abundante, el sol es abundante, las flores... Empezar a ver la abundancia en todo y expandir ese concepto de abundancia. Recuerda que todo lo que generes como positivo y alegre y agradecido hacia la vida y el universo es lo que te va a dar, es lo que vas a recibir. Así que es un tiempo de abrir ese corazón y de recibir todo lo bueno que la vida quiere darte. Confía en este camino y conéctate con toda esa fuerza interna que nos viene a regalar Arias en este mes de abril. Confía en tu interior y abre, abre mucho tu corazón. Hermoso mensaje para Géminis. Tenemos el mensaje para el signo de Cáncer. Nos toca la carta de los hijos de la eterna juventud. Esta carta tan hermosa nos viene también a decir que es un tiempo de conectarse con la juventud, que no importa si sos hombre, si sos mujer, que no importa la edad que uno tenga, que todos llevamos esa jovialidad en nuestro ser que es parte del alma y que recordemos que somos todos hijos del universo y despertemos esa alegría por la vida, ese agradecimiento por la belleza, por despertar a la mañana y que salga el sol, por tener día a día alimentos, por tener agua que tomar, por poder respirar, por tener buena salud. Que seamos agradecidos y nos sintamos realmente esos hijos de Dios, esos hijos de esa fuente divina que nos da salud, que nos da alegría, que nos da agradecimiento y conectemos con todo lo que tenga que ver con lo juvenil. Podamos compartir con amigos, que nos den donde podamos compartir risas, donde podamos compartir experiencias que sean positivas. Así que abrémonos a toda esta energía positiva y juguemos, tomemos todos estos procesos de aprendizaje de la vida como un juego, con conciencia, pero también con alegría. El mensaje para el signo de Leo es esta carta tan linda que nos habla del código de vida F. Esta carta nos viene a mostrar que es un tiempo de inicios, realmente estamos empezando nuevos inicios, nuevas etapas, también con toda esta energía de Aries que nos da mucho fuego y tal, para que demos esos nuevos pasos, esos nuevos comienzos. Así que todo lo que vayas, todas las semillas que vayas tirando a la tierra, digamos, en este nuevo ciclo, va a dar buenos frutos hacia el futuro. Recuerda que es un tiempo donde todo lo que ahora generes vas a ver los frutos hacia adelante, por lo tanto trata de generar en esta etapa temas que tengan que ver con la abundancia, trata de mantener tu mente positiva, de ser amoroso, de utilizar tu inteligencia, tu sabiduría interna, de amarte a ti mismo, de poner esas semillas, esos comienzos, pero que tengan que ver con el amor, con la gratitud. Todo esto está relacionado a cualquier tipo de comienzo que necesites dar, ya sea en el trabajo, en las relaciones, en proyectos personales. Reconocer que es una etapa de comienzos y que todo hay que hacerlo con amor, con delicadeza y con sabiduría, y esos son los frutos que vas a recoger en el futuro. Tenemos el mensaje para el signo de Virgo, y nos toca la carta de la inteligencia siriana. Esta carta tan bella nos viene a decir que cualquier situación en la que tengas que tomar alguna decisión, o dar algún inicio, o generar algo, es importante utilizar la inteligencia, reflexionar, observarla, no dejarse de repente, no empezar las cosas de manera espontánea, sino más bien, bueno, reflexionarlas, analizarlas con inteligencia, porque hay algo más que ver atrás de eso. Bueno, esta es una carta muy profunda que viene a explicarnos que hay una inteligencia superior, que todo lo moviliza, y que es un tiempo de conectarnos con esa inteligencia superior. Ya sea cualquier tipo de situación que necesites empezar, ya sean los estudios, los trabajos, o situaciones personales, primero vamos a frenar y a meditar, a conectarnos con esa sabiduría interna, con ese silencio interno, para que esa inteligencia superior nos hable y nos marque el camino. Así que bueno, es una carta muy profunda para el signo de Virgo. Tenemos el mensaje para el signo de Libra, y es un hermoso mensaje que es el Ojo de Horus. Bueno, el Ojo de Horus nos viene a decir, está muy relacionado a la carta anterior, para Libra viene el mensaje que tiene que ver con despertar la conciencia, el Ojo de Horus, que sería el tercer ojo, que está entre el entrecejo, es el ojo espiritual, es el ojo que todo lo ve, es la visión superior, es un tiempo de conectar con esa visión superior. Cualquier sea la situación que estés atravesando en este momento, verla desde una escala superior, entender que son procesos de la vida que toca atravesar, para aprender, para madurar, para evolucionar. Y si las puedes ver desde esa mirada superior, todo va tomando otro color, otra sabiduría, y vas comprendiendo mejor los procesos y entendiendo mejor los caminos a seguir. Es una buena carta que viene a mostrar que empiezan tiempos de más claridad y de poder comprender mejor los procesos que pasaste y hacia dónde uno está yendo. Es una carta también que está relacionada a una inteligencia superior y un conocimiento espiritual. Así que es hermosa la carta del Ojo de Horus para Libra. Tenemos el mensaje para Scorpio y nos toca la carta del código ancestral. Esta carta viene a decirnos que es un tiempo de conectar muchísimo con alguna sabiduría interna, con el linaje, con las raíces, que hay algo que descubrir allí, que hay algo que descubrir de los antepasados, que tal vez te sientas atraída, atraído a conectar con culturas ancestrales, con culturas del pasado que traigan algún recuerdo, algún conocimiento. Que estés atento porque lo que te está sucediendo en el día a día tiene mucho que ver con el pasado, con algo que ver con el árbol genealógico, que es tiempo de investigar, que es tiempo de ir hacia la raíz para sacar algún mensaje, algo que necesites develar, que lo que estás atravesando viene de algún ciclo antepasado. Pero este código ancestral te está diciendo que ya estás en proceso de develarlo, que ya se están despertando aquellas memorias y que estás en el camino de ver también con más claridad cuál es el mensaje, cuál es el camino y la guía a seguir. Muy profundo mensaje para Scorpio. El mensaje para el signo de Sagitario es la carta de la madre cósmica, Pleiadiana, y nos está avisando de conectarnos con esa energía cósmica maternal. Está relacionada al arquetipo de la Virgen, por ejemplo. Está relacionado a la energía de la madre, que es dadora de amor, que es protectora, que nos da sustento, que nos da alimento. Es un tiempo de conectarse mucho con ese tipo de energía, con la madre tierra también, de ser agradecidos, conectarnos con la abundancia de la madre naturaleza, y también de sanar algunos vínculos con la madre biológica. Recordar que todo lo que esté relacionado con la madre es lo que nos nutre, lo que nos da nutrición a nuestro cuerpo físico y también a la espiritual. Así que toda la conexión y sanación con la energía maternal y femenina va a ser fundamental en este periodo. El mensaje para el signo de Capricornio es la carta de la verdad divina. Es una maravillosa carta que nos viene a hablar de un tiempo de conectarnos realmente con esa verdad divina que cada uno lleva dentro. Hay una verdad interior que nos va guiando en el proceso de la vida, que nos va avisando, está muy relacionada a la intuición. Esta carta nos está diciendo que empiezan nuevos momentos, nuevos develares, develaciones, se van corriendo a los velos de la ilusión de la vida para que veamos la verdad tal cual es, para que podamos tomar decisiones más centradas en nuestra alma. Todos vinimos con una misión, con un propósito a esta vida y son tiempos de conectar con esos propósitos, con esas misiones y todo lo que sea necesario que llegue a tu vida para ayudarte a lograr esa misión y estos propósitos están llegando, están viniendo. Así que confía en ti misma, ábrete a conectarte con esa intuición, con esa confianza interna que te va guiando en el camino. Hermoso mensaje para Capricornio. Y tenemos el mensaje para Acuario que nos está diciendo limpieza de carencias. ¿Qué nos habla esta carta? Nos habla de que es un tiempo para observar aquellas carencias que uno pueda llegar a tener. Todos llevamos carencias internas que pueden tener que ver con la pareja, con el amor, con cosas económicas. Algo relacionado a la carencia siempre hay. Esto recuerda que está guardado en el inconsciente, pero que es una etapa para observarlo, dónde están nuestras carencias y poderlas sanar con amor. El primer paso para sanarlas es la observación, es detectar, está ahí. Y ahí lo vamos a poner hacia el lado de la conciencia y vamos a darle amor. Si necesitamos algunas cosas materiales, vamos a tratar de obtenerlas. Si tenemos amor, carencia en el plano afectivo, vamos a darnos primero amor a nosotros mismos. Vamos a dar amor a los seres queridos que nos rodean. Pero siempre recuerda que todo empieza desde nosotros mismos. Así que es un tiempo para sanar y limpiar aquellas carencias y conectarnos muchísimo con la abundancia de la vida, con el amor, con la abundancia, en todo. La sanación siempre empieza primero con la conexión con la madre naturaleza y observar que ella es abundante y siempre nos da. Nos da frutos, nos da agua, nos da aire, el sol nos da calor. Entonces volver a esos orígenes, volver a recordar que siempre la madre nos da, nos da amor y el Padre Universo también nos da amor, eso nos va a ir ayudando a limpiar esas carencias internas que están en el inconsciente y a podernos conectar con la abundancia de la vida. El mensaje para Pisces es esta carta que me encanta, que es el despertar espiritual. Esta carta nos dice que es un tiempo donde se están generando despertares espirituales, que estamos dándonos cuenta de más cosas, que estamos dejando el pasado atrás, que estamos abriéndonos a nuevas etapas, que la conciencia está despertando, se está desarrollando y que nos está diciendo que empecemos a abrirnos a lo nuevo, empecemos a abrirnos a recibir mensajes, a recibir señales de la vida, que seamos positivos, que seamos conscientes, utilicemos nuestra energía en el camino de la conciencia, que dejemos la negatividad a un lado y empezamos a conectarnos con planos más positivos, agradecidos de la vida y es eso lo que vamos a ir recibiendo. Hay un despertar espiritual que nos está llevando a una madurez y a un desarrollo del alma. Así que confiemos y logremos esa integridad, ese equilibrio que nos va a estar llevando más fácilmente a esa evolución personal en todos los aspectos de la vida. Con todos estos hermosos mensajes y tan profundos que nos dan los maestros pleyadianos, yo quiero desearles un muy buen mes de abril con mucha prosperidad y conexión con la abundancia y recuerda que si tú deseas hacer las consultas más concretas o específicas sobre la vida cotidiana, puedes buscarme en Astrocentro o Wengolatino con el nombre de Rada. Así que les mando muchas bendiciones y mucha conciencia para este nuevo mes de abril del 2021. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.